Me llega la información del Fuete ¿Qué dice el Fuete? Que está haciendo lanzamientos, cumpliendo sus lanzamientos El Fuete está dando duro Está dando duro El lanzamiento en Bogotá ¿Cómo le fue? En la capital Y Barranquilla Y lanzamiento en Barranquilla, que fue sold out ¿Oyó? Ahí vemos imágenes ¿Qué capacidad fue lo de Barranquilla? 3.000 personas, pero venga, el dato de Barranquilla es el siguiente Evento pagado ¿Oyó? Claro, claro Un evento donde la gente compró su boleta Salón Jumbo, en el Country Club, lanzamiento en Barranquilla Más de 3.000 personas Fue un evento donde la gente compró su boleta Y esto era lo que yo venía diciendo, Julián Respecto de lo del parque El churro es un artista que ya mueve su boletería Con lo ocurrido en el Parque de la Leyenda Ya el churro está para hacer lanzamientos pagados Y con esto se cotiza Obviamente el churro con estas presentaciones Y mire, ahí está todo el cariño de sus seguidores La gente en Barranquilla, en la capital Donde quiera va el churro siempre ofreciendo un show de primera De la talla de uno de estos artistas que están dentro del top De nuestro género vallenato Claro, de nuestro número uno Nos envía información Lina Portacho Liana Portacho Que bueno Queremos destacar entonces lo del churro Díaz Este fin de semana Aplausos Y sus lanzamientos en diferentes ciudades Ya su oportunidad lo ha tenido Barrancas Guajira Lo ha tenido Las Aguas del Pilar Esto hay que decirlo como debe ser Son lanzamientos porque es la primera vez Que en sus presentaciones llega a estas ciudades Y los toman Pero son eventos privados Son eventos privados de los artistas Bueno, primero El lanzamiento Lo toman como lanzamiento Pero es chévere Lanzamiento de esta producción El Fuente Que está muy bien Que lanzó Ya tiene video al aire Muy bueno Chévere Y muchas noticias positivas En torno a esta producción discográfica Luego de que su lanzamiento en Valledupar Ese sí, gratis Fue todo un éxito Todo una locura Todo un éxito Y augurarle los éxitos al Churro Y a su equipo de trabajo también Bet Capud ¿Qué dice Bet Capud? Mire Al Churro le falta pegar una canción Que dure más de dos meses Para consolidarse Bueno ¿Cuánto lleva? Por ahora está moviéndose mucho El tema del Fuente El tema del Fuente está caminando Septiembre Acuérdense El 13 de septiembre En las emisoras En las diferentes estaciones Pero entonces como hay Los éxitos han sido regaditos No hay una canción Así que tú digas Pim Esta es la canción Que movió Hay canciones Sí, porque el Churro Hay canciones que llegan Están sonando cuatro o cinco canciones Sí, sí que llegan De forma constante Hay que hacerle un seguimiento Para ver cuál es la que más La que más se escucha Pero esta producción de geográfica Está muy bien lograda Buenos temas La que hasta ahora Interpretándola en vivo También va a ayudar mucho Sí Hay que esperar ¿No? ¿Cómo va caminando De aquí hasta diciembre? Por la Maris El álbum con estos temas Interpretándola en vivo También ayuda mucho No Se ayuda a los dos Le devolvió Ana del Castillo Eso es mutuo El coligaje En el video En el video El coligaje El churo le hizo El puente a Ana del Castillo En Patillales El pasado 25 de diciembre Ellos han actuado varias veces Pero en esa presentación Ana llevó al churo Específicamente en ese El churo cantó Alrededor de unas cinco canciones Con Ana Era un favor Que había que devolverse Y mire Aquí se lo Favor con favor se pagan Se lo devolvió Ana del Castillo En el video De El Fuete Que por cierto Una muy buena amistad A Ana Y Churo Díaz Churo Díaz Hablemos de Vallenato